A veces creo que no entiendo que esto no fue Como un sueño que se va al amanecer Te fuiste pero aún no puedo disimular Cada lágrima me hunde un poco más Con todo lo que fuimos una vez Tampoco podemos llegar a ser Ahora que no estás estoy vacío Lleno de recuerdos que se irán Ahora que no estás aquí conmigo Nada podrá ser igual Tuve que esperar a perderte Para apreciar lo que no supimos valorar Y todas mis preocupaciones se van sin más Cuando pienso que nunca volverás Con todo lo que fuimos una vez Tampoco podremos llegar a ser Ahora que no estás estoy vacío Lleno de recuerdos que se irán Ahora que no estás aquí conmigo Nada podrá ser igual Ahora que no estás estoy vacío Lleno de recuerdos que se irán Lleno de recuerdos que se irán Ahora que no estás aquí conmigo Vuelvo a preguntar ¿Por qué? Porque el destino fue tan brusco Añad otro corte muy profundo al corazón Te marchaste y me guardé Mi único y último adiós para escribir Esta canción Ahora que no estás estoy vacío Lleno de recuerdos que se irán Ahora que no estás aquí conmigo Nada podrá ser igual Nada podrá ser igual Ahora que no estás estoy vacío Lleno de recuerdos que se irán Ahora que no estás aquí conmigo Ahora que no estás Nunca será igual Nunca será igual Nunca será igual 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 Gracias por ver el video